Hola, a continuación te haré saber cómo preparar un zumo para eliminar los miomas uterinos, ya que estos son el tipo más común de tumores benignos entre las mujeres de edad reproductiva. Este problema afecta con mayor frecuencia a las mujeres que padecen de obesidad. El 40% de las mujeres entre 35 y 55 años tienen miomas uterinos. Los miomas también pueden afectar nuestra reproductividad para tener hijos y nuestras relaciones sexuales, ya que cuando tenemos un mioma esto afecta nuestros ovarios y también pueden ser peligrosos que hasta pueden llegar a tener cáncer y dolor al tener relaciones sexuales. A continuación te haré saber cómo preparar ese zumo para eliminarlo de una forma natural y que estos miomas desaparezcan. Solo debe de ser constante con los siguientes ingredientes. La melasta, vas a estar tomando melasta, vas a estar tomando 10 remolachas, la vas a triturar y la vas a poner en la licuadora, le vas a sacar el zumo y lo vas a mezclar. Vas a estar tomando estos ingredientes, este zumo, antes de levantarte en ayunas. El otro ingrediente es el limón. Vas a estar tomando unos cuantos limones, ya puede ser la cantidad que desee y la vas a estar tomando y mezclando con miel de abeja. También dos pencas de sábila y la vas a pelar y la vas a poner en una licuadora y la vas a preparar todo mezclado y lo vas a poner en un ingrediente. También puede ser un poco de alcohol para que este perdure. Recuerda que si tienes mioma y para evitarlo, no comer muchos productos lácteos, ya que estos no son buenos si padecemos de los miomas. Espero que mi video te haya sido útil y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.